¡Suscríbete al canal! Y también tenemos para finalizar la sección Senderos de la Fe, donde vamos a contarte la historia de la Virgen India de Tuama. Quédate aquí, que así empieza Portalunce. Te presentamos ahora la sección UNCE Investiga, a donde te mostramos los trabajos de investigación que realizan aquí los académicos de la universidad. En este caso, son los ingenieros de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Así es, es un trabajo de investigación sobre la resistencia del hormigón en las construcciones, específicamente en las obras civiles. Así que vamos a la nota de UNCE Investiga con el ingeniero Ricardo Lorefica. El fuerte desarrollo tecnológico experimentado en los últimos años, conjuntamente con las actuales tendencias de diseño de estructuras, conduce al uso creciente de materiales cuasi frágiles en las estructuras que componen las obras civiles. Los materiales tales como el hormigón y el hormigón armado, se ven sometidos frecuentemente a fuerzas o cargas estáticas y dinámicas en diferentes edades, en las cuales sus propiedades físico-químicas y, por lo tanto, sus parámetros mecánicos, difieren generando respuestas de fallas diferentes. Científicos de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la UNCE están investigando el comportamiento del hormigón armado, sometido a diferentes fuerzas con el fin de predecir posibles fallas estructurales. Una tarea fundamental a tener en cuenta al momento de la construcción de obras civiles. Este estudio se realiza con el uso de programas de computación. Nosotros lo que hacemos aquí es desarrollar teorías y modelos constitutivos que sirven de base para el análisis de fallas de estructuras. Las hacemos mediante simulaciones, obviamente en ordenador o computadora, y eso nos permite simular o modelar cómo se comportaría en la eterna de estructura o material ante determinadas situaciones de carga. En base a eso, nosotros podemos predecir cómo va a ser la forma de rotura, tipo de rotura y capacidad de carga útil que puede llegar a tener cualquier tipo de estructura de hormigón. En la ingeniería civil, le damos cargas a todo lo que sean acciones que se producen sobre las estructuras. Por ejemplo, esas pueden ser de diferentes tipos. Nosotros llamamos cargas gravitatorias, por ejemplo, a las que son como resultado de la acción de la gravedad. Por ejemplo, el peso de los elementos, por ejemplo, el peso mismo de una estructura o el peso de los elementos que colocamos sobre una estructura, ¿por qué se produce? Y se produce por la acción de la atracción gravitatoria hacia el centro de la Tierra por la masa de la Tierra. Entonces, sobre cada uno de nosotros hay una acción de la fuerza de gravedad que en función de nuestra masa nos va a hacer ejercer un peso. Entonces, esas son las cargas gravitatorias que nosotros hablamos. Otros tipos de cargas son, por ejemplo, las cargas del viento, ¿verdad? Por ejemplo, la fuerza del viento, que es el movimiento de una masa de aire estrellándose o haciendo contacto contra una pared, contra una puerta o algo, es una carga de otro tipo, se llama carga eólica, es una carga de viento. No tiene que ver con la masa, sino tiene que ver con las diferentes presiones que se generan en la atmósfera, lo cual da origen al movimiento de la masa de aire, ¿verdad? Bueno, y el tema de, por ejemplo, las cargas sísmicas, se llaman así las cargas generadas como efecto de, o fuerzas que se generan, por efecto de lo que explicaba antes, que es esas ondas de compresión y de corte que se generan cuando hay un movimiento sísmico en el terreno. Y esas ondas de corte se propagan por el terreno, moviendo, hacen vibrar las partículas del suelo, y al vibrar las partículas del suelo, mueven el plano de apoyo de los edificios. O sea, al moverse el suelo, no se mueve el edificio, pero se mueve el plano de apoyo, o sea, es un movimiento relativo. Entonces, al moverse el plano de apoyo del edificio, es que se generan esfuerzos en la estructura, en las fundaciones y en la superestructura de las construcciones. Esos son los tipos de carga más comunes que vemos en la ingeniería civil. Santiago del Estero es zona sísmica 1, lo cual significa que si bien tiene baja peligrosidad, es muy probable que ocurran frecuentemente sismos. Entonces, nuestras investigaciones, por ejemplo, ahí aplican la parte dinámica de los estudios. O sea, quiere decir que tenemos que analizar qué es lo que sucede con las estructuras bajo movimientos inducidos por un agente externo, que es en este caso la aceleración sísmica del suelo. O sea, todo movimiento sísmico lo que hace es introducir una serie de ondas en el suelo, ondas de corte y ondas de compresión, y esas ondas son las que producen finalmente el movimiento de las partículas del suelo en las cuales están apoyadas nuestras estructuras. Por lo tanto, generan esfuerzos en las estructuras que están sobre ellas. El material constitutivo tiene determinada resistencia. Nosotros lo que hacemos es, una vez que... Esa es la resistencia del material, pero la resistencia de la estructura está dada por el material y también por la forma y geometría de la estructura. Entonces, en función de un diseño que hay de la estructura, hay diferentes zonificaciones sísmicas. Por ejemplo, sabemos, por ejemplo, para Santiago del Estero, como decíamos, es zona 1, zona sísmica 1, peligrosidad baja. Por ejemplo, si uno va a Tucumán, que está aquí cerca, ya tenemos zona sísmica 2, que es peligrosidad moderada. Entonces, según esa zona, podemos imponerle al modelo la máxima aceleración esperada. Y en función de eso, ver cómo responde y si es necesario, vamos ajustando las secciones. O sea, vamos engrosando las columnas o engrosando las vigas o haciendo más fuertes las fundaciones para llegar a un diseño que resista, entiendes, la acción esperada. La actividad de investigación propuesta apunta a alcanzar un mayor conocimiento del complejo comportamiento de estos materiales de amplio uso en obras civiles, tanto en edad temprana como en edad madura, con especial énfasis análisis de locación de falla a escala meso y macromecánicas. Nosotros esperamos con nuestras investigaciones lograr obtener modelos que nos permitan predecir computacionalmente qué es lo que va a suceder con esta estructura. Eso obviamente tiene un gran beneficio económico porque la otra forma de ver qué es lo que va a suceder es construir la estructura y ver qué sucede, lo cual es muy antieconómico. O hacer modelos de laboratorio en escala, pero eso también tiene un costo grande, involucra mucho personal, mucha gente y mucha infraestructura. Entonces nosotros lo que hacemos es lograr modelos numéricos que nos permitan predecir qué es lo que va a suceder en determinada situación. Eso como se dice finalmente en la biblioteca de herramientas, biblioteca de modelos numéricos nuestros que van a tener aplicación en diferentes situaciones. O sea, eso es lo que finalmente logramos conseguir desde el punto de vista práctico. Todo lo que nosotros hacemos aquí lo hacemos con investigadores de la UNCE, o sea, hay ingenieros de distintos departamentos, como el Departamento de Física, colaboran con nosotros, e ingenieros de distintas materias de la universidad, generalmente desde el Departamento de Estructuras son mayoría. Este personal incluye también alumnos de la carrera de Ingeniería Civil y ayudantes de investigación, que son alumnos, lo cual es muy importante porque eso colabora con la formación de recursos humanos de la facultad. Es decir, al tomar a gente joven que todavía no se ha graduado para que trabaje y colabore en este tipo de proyectos, hace posible que podamos desde temprana edad captar gente que luego puede hacer posgrados o doctorados, y ayude a formar y a mejorar nuestro plantel docente y, por supuesto, colaborar con nuestras investigaciones en el futuro. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más Portal UNCE.